Cuando te miro Que orgullosa pasas Alguien me dice Que tienes derecho Cuando te miro Que orgullosa pasas Alguien me dice Que tienes derecho Nadie lo niega Nadie lo discute Capitalina linda soledad Nadie lo niega Nadie lo discute Capitalina linda soledad Música en cachina Para tu corazón Con Anita Fajardo Música en cachina Tu orgullosa con todos derechos Tú ser hermosa por tus cualidades Tú orgullosa con todos derechos Tú ser hermosa por tus cualidades Unos te quieren Unos te quieren Tener tu corazón Tener tu corazón Tener tu corazóncito Cuanto quisiera Cuanto pudiera Tener tu corazóncito Rojo Rojo y nos vamos a la soledad Capitalina Capitalina soledad Delicada flor Delicada flor Eres tú Cuanto quisiera Cuanto pudiera Tener tu corazóncito Cuanto quisiera Cuanto pudiera Tener tu corazóncito Tener tu corazóncito Tener tu corazóncito Tener tu corazóncito